Good morning and good morning for the ones who are coming. Bienvenidos y buenos días a los que ya acaban de entrar. Welcome to your science class. Bienvenidos a su clase de ciencia. I hope you're doing good. Espero que estén muy bien. Realmente hay que agradecer a Dios, ¿verdad? Porque gracias a él es que estamos un día más acá, chicos. Hace poco comenzamos a decir, ah, today is Monday. ¿Les gustan los Mondays? Les preguntaba yo. Hace poco les pregunté si les gustaban los Mondays porque íbamos comenzando la semana. Y miren, ahorita ya estamos ya en el último día. Ya mañana van a poder tener descanso, van a dormir, van a jugar, van a poder hacer todo lo que quieran, ¿verdad, chicos? Yo sé que tienen tareas. Yo los felicito porque se esfuerzan realmente, chicos, por cada una de las actividades. A los niños que son muy responsables. Yo los felicito, ¿ok? Y a los que no, pues yo les motivo, ¿verdad? Yo sé que a veces no depende de ustedes. Pero yo les motivo a que cuando tengan un examen, cuando yo les aviso. Porque yo siempre aviso que hay un examen. Siempre les comunico. Cuando yo me metí, ahí había un test y me metí, sí, sí, ese era el test. Ok, muy bien. Yo lo voy a hacer cuando termine la clase. Catherine, enciendo su cámara, mi amor. Muy bien. Y hoy tenemos test de ciencia. No, ah, sí. El de ustedes, el de C, es ahora, de Science. Ahora lo pueden realizar. Ya está en la plataforma para que usted lo realice. Y si usted ya lo realizó, no hay problema, ¿ok? No hay problema. Yo lo hice de mucho. Yo hice el test de... ¿De cuál term? Yo hice el test de... Ok. Yo eso lo voy a mandar, si está. Ok, muy bien. Excelente. Chicos, también recuérdense que hay tarea de Science, tarea de English y tarea de Language, ¿ok? Creo que de esas tres hay tareas. Permítanme eso, Victoria. Permítanme, ahorita les voy a confirmar. Permítanme, les voy a confirmar de que hay tareas. Ok. Ok, se reciben tareas de Science, de English y de Biblia. No es de Language, es de Science, English y Biblia. Ahora es la última fecha para poder enviarlos. Usted la envía mañana o el domingo, le va a restar puntos, ¿ok? Le va a restar puntos, porque hay que ser... Hay que ser muy responsables, ¿ok? Yo el test de leer lo envié ayer. Muy bien. Apaguemos ya nuestros micrófonos. Vamos a comenzar, porque hoy sí tenemos bastantes cosas que hacer, ¿ok? Vamos a ver. We are going to start, so welcome. Le damos gracias a Dios por todo. Le voy a pedir a Alexa España que nos ayude a orar, please. Alexa. Close your eyes and put your hands together, ¿ok? Gracias a Dios por este gran día que nos ha dado. Y quiero que terminemos este año como terminamos el primer periodo. Quiero decir, terminamos el segundo periodo. Y que gracias por dar nuestras clases tan bonitas para aprender. Y gracias por trabajar este día y que no esté mal la conexión. Y quiero que me des mucha sabiduría y mucha inteligencia. Y también quiero que me cuides sanes a todos mis compañeritos, a las mamás y papás. Mis compañeritos. Y si aún no tienen manos, también no sanen si están enfermos. Amén y amén. Ok. Thank you, mi amor. Qué linda su oración. Thank you so much. Muy bien. Vamos a comenzar, chicos, con nuestra clase. Como yo les decía en el video que yo les grabé el día miércoles, nosotros, no sé quién lo vio. Levánteme su mano, ¿quién vio la clase del miércoles de Science? Excelente. Los felicito por eso porque son muy responsables. Muy bien, chicos. Nuestra clase se llamaba Earth and Space, que significa la Tierra y el Espacio, ¿verdad? Entramos al Chapter 7. Esta era de la unidad 3. Ya estamos en la unidad 3. Entramos al Chapter 7, que se llama Seasons and Mater, que es estaciones y materia. Ok. Muy bien. Y, chicos, nuestros hábitos, ¿verdad? Como siempre les pido que seamos puntuales. Apaguemos nuestro micrófono, escuchemos con atención y hagamos nuestro mejor trabajo. Muy bien. Veíamos esta Bible integration y decíamos así, chicos. As long as the Earth endures, seed time and harvest, coal and heat, summer. Ok, apure, señor. Ok, summer and winter, day and night, will never cease. ¿Qué quiere decir eso? Mientras la Tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Es decir, chicos, que Dios nos da la oportunidad y gracias a Él es que existen semillas para que las personas, los sembradores puedan plantar esas semillas y que haya frío y calor, ¿verdad? Que son las estaciones del año que tenemos acá en El Salvador, por ejemplo. Yo mencionaba en la clase de que solo teníamos dos estaciones en El Salvador, en nuestro país. ¿Qué era? ¿Cuáles? ¿Quiénes se acuerdan? Invierno y verano. Exacto, Katherine. Summer and winter. Muy bien. Verano e invierno. Muy bien. Y son estas dos que tenemos acá. Y días y noches. Gracias a Dios es que nosotros tenemos todo esto, chicos. Muy bien. Vamos a ver. Veíamos que eran nuestras, que eran las seasons, ¿verdad? Decíamos que spring era primavera, luego tenemos summer que es verano, autumn que es otoño y winter que es invierno. Muy bien. Chicos, este día vamos a estar viendo, yo veo que algunos están escribiendo, yo no entiendo qué escriben. Victoria, ¿qué escribe usted? Yo no estoy escribiendo. Yo no sé qué está haciendo, pero yo la veo apoyada en la mesa y viendo para otro lado. Muy bien. Vamos a comenzar. Seasons and plants. Este día vamos a estar viendo estaciones y las plantas. ¿Qué relación tienen las estaciones del año con las plantas, ok? Y acá tenemos un árbol. ¿Can you see that beautiful tree? ¿Podemos ver este hermoso árbol? Sí. Si ustedes se fijan, chicos, está dividido en cuatro partes que son the four seasons that we have, ok? The four seasons that exist, las cuatro estaciones que existen. La primera, ¿verdad? La segunda, la tercera y la cuarta. Ya vamos a ver más detallado esto, ok? Muy bien. Tenemos acá, chicos, existen dos tipos de árboles, ok? Que son los que son afectados por nuestras cuatro estaciones. The first one son los decidus trees. Así se llama, decidus trees. Y esos quieren decir árboles de hoja, se le llama árboles de hoja caduca. Pero es que son tipos de árboles. Dígame. Sí, es que Katherine no ve la pantalla. ¿Cómo? Katherine no ve la pantalla, puso por el chat. ¿No lo puede ver, Katherine? No, sí, está. Pero los demás, sí. Sí, lo podemos ver, sí. Ah, pues es su conexión, Katherine. Si quieres, salga y vuelve a entrar, mi amor. No, si es que también algunos niños se meten a ver los perfiles de los... Ah, eso es lo que pasa, sí. Pero si estás ahí, si estás ahí, solo te salís. Sí, gracias, Ariane. Ok, ya chicos, ya no interrumpamos, ok? Katherine, si usted no puede ver la pantalla, sálgase y vuelve a entrar. Yo le voy a dar pase, ok? Muy bien. Chicos, tenemos los decidus trees, que estos son árboles que se les caen las hojas, ok? Por ejemplo, tenemos los decidus trees, que este es un, por ejemplo, este es un apple tree, ok? This is an apple tree, este es un árbol de manzana. Estos árboles, chicos, mudan las hojas, ok? Las hojas se les caen a todos estos árboles que ustedes están viendo acá, ok? This is an oak tree, este es un árbol de roble. This is an elm tree, ok? Este es un árbol de olmo, se le llama este. Y este es un álamo, este es un aspen tree, que se le llama álamo, ok? Estos, todos estos árboles, chicos, todos estos cuatro. Se le está atrapando, si usted. Los demás si me escuchan bien. Es que yo no le estoy... No, se le está atrapando, en serio, y está como que, en serio, se está atrapando y está como rápido. Pero no se le entiende nada, no se le entiende nada. Sí, y en veces se le corta, como que se estuviera hablando por sílabas. Ah, qué extraño, porque yo sí me escucho bien en mi celular. Es que sí, Esther, mire, es que cuando usted estaba hablando de las plantas, usted estaba como... Vaya, ya entendí, Ariane, ok, ya entendí. No interrumpamos la clase y espéreme. Si usted, escúcheme, por favor, escúcheme. Si usted ve que se me está atrapando la internet, escriba en el chat, pero no interrumpa la clase, ok? Sí, estamos de acuerdo. Porque todos comienzan a hablar y, chicos, eso es de mala educación, comenzar a hablar todos al mismo tiempo. No puedo entenderles yo a todos al mismo tiempo, ok? Ok, si usted escucha que a mí se me traba el internet, escriba en el chat, el internet está fallando. Eso puede escribir. Pero yo sí me escucho bien, yo estoy escuchando desde mi teléfono y quizás sí en algunos momentos la conexión está pura, pero es por el clima, ¿verdad? Pero ahorita sí me escuchan bien, levante su dedito si me escucha bien. Sí, pero ya pusieron nota en el chat diciendo que muchas. Ok, muy bien, seguimos. Ok, veamos, estos decíamos que eran decidus trees, ok? De decidus trees, como el árbol de manzana, como un oak, como un napple, en un elm, ok? En aspen. Muy bien, dice que estos árboles, chicos, lose their leaves annually. Estos árboles pierden sus hojas anualmente, es decir, cada año. Cada año todos estos árboles botan sus hojas, chicos, y son clasificados como árboles que dan flores, ok? Que producen flores. Por ejemplo, el árbol de apple, de manzana, produce una flor para que así nazca la planta. Ay bien, para que así nazca el fruto. Ellos producen hojas que mueren después de la polinización, ok? Y fertilización. Las, live in a fruit or an enlarged ovary of seeds. A seed contain an embryo, ok? Dice que estos árboles, chicos, producen hojas y frutos, ok? Y esos frutos producen las semillas, ok? Como el del apple tree. El apple tree, chicos, antes de que haya una manzana aquí, tiene que haber una flor, ok? Esa flor va creciendo, bota sus hojitas y se convierte en una manzana, ok? Y esa manzana, en la parte de adentro, tiene hojas, ok? Hojas, excelente. Luego tenemos este, nuestro otro tipo de árboles que se llama conifer trees, ok? Conifer trees son árboles coníferos, ok? Pino. Así se les llama. Ajá, muy bien, como los pinos, chicos, muy bien. Y tiene una acon. Such as pine, fear, and spruce, ok? Estos se llaman pino y los otros se llaman abeto. Así se les llama en español, abeto o pinos. La diferencia de estos chicos es que they are not classified as flowering plants. Ellos no están clasificados como plantas que producen flores, ok? Estos árboles no producen flores, chicos, ok? Les voy a explicar por qué. Dice acá que their seeds are not protected by a fruit, but are located on the seed bearing female cone. Estos árboles no tienen semillas, pero sus semillas están en, están producidas en estos, en estos que ven acá. Sí podemos ver esto de acá. Esos se llaman, eso se llaman chicos, se llaman needles, ok? Que son como espinas. No son espinas, pero sí son como, se les, se les llaman así. Esos son como piñas, se les llaman piñas. Ajá, ajá, muy bien. Bellotas. No son bellotas. No son bellotas. Pinos. Ajá, ajá. Sí, podemos llamarlos así, digamos. Aquí les llamamos piñas. Muy bien. Entonces la diferencia es que esta es la semilla de estos árboles. Estos árboles no producen frutos, chicos, no producen semillas. En los frutos, pero sí se pueden, las semillas son estas que tenemos acá que se les llaman needles, ok? Needles. Se pueden usar para decorar los árboles de Navidad. Muy bien. Este, la mayoría de los conifers, que son este tipo de árboles, they're loose and replace their needles. Ellos pierden y reemplazan estos needles, ok? Estos se les llaman needles. Ellos los botan porque ya han visto que en el suelo, por ejemplo, hay, por ejemplo, estos los ocupan a veces para decorar el árbol de Navidad. No sé si ustedes lo saben. Ajá. Yo sí. Trajimos muchas. Veamos. Ok. Stop talking. Stop talking. Muy bien. Estos son, estos los botan cada año, chicos. Since moss coffin conifers do not experience a bear period, they are typically called evergreen. Estos árboles, chicos, son llamados hojas perenes, ok? Que son hojas que duran para siempre, chicos, porque siempre, siempre están verdes. No importa. Aunque las arrancamos. Escuche, por favor. Estas hojas siempre van a permanecer verdes, ok? No importa la época del año. Decíamos que en la anterior, chicos, en estos de acá, estos árboles sí botan sus hojas, sí cambian de colores, pero estos de acá, no, ok? Estos de acá, no. Estas pantallas están hechas para todos los climas. Sí, exacto. Están hechas para todos los climas. No importa si neva, no importa si hace mucho calor. La pantalla se puso bien oscura. Yo la estoy viendo bien en mi celular. Chicos, yo la estoy viendo. Se le puso como que está descargado el teléfono. Y ahorita sí ya la pueden ver bien? Sí, ahora sí. Sí. Muy bien. Ok, ya todos con sus hábitos, por favor, y calladitos. Ok, chicos, entonces esto por eso se llama evergreen, porque siempre están verdes, ok? No cambian de colores. Muy bien, vamos a ver. Voy a ponerles un video. Voy a ponerles un video rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver. Les voy a compartir el sonido. Me dicen si pueden escuchar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Ok, chicos, veamos. Este, ¿de cuántas maneras cambió el árbol, chicos? De cuatro. ¡Cuatro! 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 ¡Exacto! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ok, veamos, chicos, excelente, Fabricio. Veamos, chicos. En la primera estación que tenemos acá, en esta estación es primavera, chicos. Primavera se dice spring, ok? Spring. Luego en esta segunda es summer, ok? Es verano. En esta de acá es fall, otoño, y en la última es winter. Por eso cambia de cuatro formas nuestro árbol, ok? Four seasons of the year. ¡Excelente! Muy bien. Vamos a ver. Abra su libro, por favor. Vámonos a nuestro libro. Me avisa cuando déjame ver la pantalla. Me avisa cuando déjame ver la pantalla. Vamos a irnos a la página 99, ok? 99. Rapidito, rapidito. 99. Nuestra página 99. 99. Un 9 y... Tengo una pregunta. Diga. Fíjese que la página esa, vamos a trabajar. ¿Cuánto vamos a trabajar? Ahorita ya les vamos a decir, Ariadna. Ya le vamos a decirme, ok? Vamos a ver. Ok, chicos. Tenemos acá, vamos a leer esto de acá. Le voy a pedir a Melisa. Ayúdenme a leer, por favor. Melisa, aquí arriba. Ok. Ok, dice que las estaciones ayudan a una naranja a que crezca, ok? Las estaciones le ayudan a una naranja a que crezca. Veamos, chicos. En el spring, vamos a ver, le voy a pedir a Fabricio. Fabricio, ayúdenme a leer esto de acá. ¿Qué hiciste? Esto, mi amor, esto. Aquí le estoy señalando con el puntero. The orange tree has green. Loves and leaves and... White. 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 Flores. Seman. Males. Males. Sweet. Muy bien. Muy bien. Thank you, Fabricio. Dice acá que... In spring, orange, the orange tree has green leaves and wild and white flowers. Y dice que en primavera, el árbol de naranja tiene hojas verdes, chicos, y flores blancas. Y dice que huelen muy, muy dulce, ¿ok? Vamos a ver, ¿cómo huelen las flores en spring? Muy dulce. Muy dulce. Y algunas huelen... Off your... Put your microns off. Micrófonos off. Ok. Muy bien. Vamos a ver, Perrin. Ayúdenme a leer la segunda. In... The flow, the cell, fall off, a small orange world. Excelente. Dice... In summer... Summer, ¿qué estación del año es, chicos? Verano. Ok. Verano. Muy bien. Dice que las hojas, los pétalos de las hojas se caen, ¿ok? En summer es que los pétalos de las hojas se caen. A small orange grows. Y una pequeña naranja crece, ¿ok? Muy bien. ¿Qué necesita, chicos? ¿Qué necesita esta fruta para poder crecer sana? Water. Necesita water. Necesita soil, tierra. Necesita air, aire. Y necesita sun. Excelente. Muy bien, chicos. Necesita sun. Excelente. Muy bien. Y, chicos, adentro de este fruto, adentro de esta orange, ¿ok? Crece una semilla, ¿ok? Adentro de esta fruta crece una semilla. Y esa es la semilla que nosotros podemos plantar. Vamos a ver, Catherine. Léame aquí. En fall and winter workers pick the oranges. Ok, dice, in fall and winter workers pick the oranges. En otoño y en otoño y en invierno, los trabajadores tienen que cortar las naranjas. Muy bien. Excelente. Ahora vamos acá, chicos. Acá, como decíamos, que mientras existe la tierra, van a haber tiempos de cosecha, ¿verdad? Vamos a tener siempre las semillas para que puedan sembrar. Y gracias a Dios vamos a tener el fruto. Muy bien. Vamos a ver, dice, match the season to how an orange grows. Ok, tiene que unir con una línea la estación y cómo las naranjas crecen. Eso ya lo explicamos ahorita. Muy bien. En spring. ¿Qué pasa en spring, chicos? ¿Qué pasa en spring? Spring flowers grow. Exacto. En spring, the flowers grow. Las flowers crecen. Ok, en el número dos, que es summer, ¿ok? ¿Qué pasa en summer? Muy bien. En summer, en verano, las naranjas crecen, ¿ok? Y en fall y en winter, ¿qué es lo que pasa, chicos? Orange are picked. Orange are picked. Ok, las naranjas son cortadas para que usted ya las pueda comer, ¿ok? Chicos, les voy a hacer una pregunta. Muy bien. ¿Cómo les gusta a ustedes comerse un fruto? ¿Recién cortado o que ya esté arruinado? Que ya lo he cortado hace varias semanas. Recién cortado. Recién cortado es más bueno, chicos. Muy bien, excelente. Recién cortados son más buenos. Muy bien. ¿Qué hay, dijimos, adentro de estas naranjas, chicos? Una semilla. 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 Muy bien. Vamos ahora a la página 100. Dígame. ¿Ya terminaron esta parte todos? ¿Unieron con una línea? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a la página 100 rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. Tenemos aquí. The oak tree grows new leaves in spring. It loses leaves in fall. Dice que el árbol de roble crece, chicos, con nuevas hojas en spring, en primavera. It loses leaves in fall. Y pierde sus hojas en otoño. ¿Ok? Aquí podemos ver, ¿verdad? Las diferentes estaciones del año. Vamos a ver. Les voy a ir yo, chicos, diciendo la estación y usted con su dedito en el libro va poniendo su dedito en el libro dependiendo de la estación que yo le diga. ¿Ok? Vamos a ver. Ponga su dedito en la estación de spring. Spring. Ahora ponga su dedito en la estación de fall. Fall. Ahora en la estación de summer. Summer. Y de último en la de winter. ¿Ok? Muy bien, chicos. Si ustedes se fijan, el árbol de roble cambia de colores, chicos. Cambia de colores. Sí, dependiendo de la estación del año. Muy bien. The needles of a pine tree stay all year long. Pero los pinos, como le llamaban ustedes, de un árbol de pino, se quedan todo el año. ¿Ok? Todo el año. ¿Cuál es la diferencia de estos dos, chicos? ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven de un árbol de roble y un árbol de pino? ¿Qué decíamos que era la diferencia? Que uno es más de pino. Que uno dura todo sin cambiar de color y el otro cambiaba de color. Exacto. ¿Y botaba sus? Hojas. 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 Bien. Y botaba sus hojas. Este es un ciclo que todos los árboles sufren, chicos. Y botaba sus hojas. Este es un ciclo que todos los árboles sufren. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dejarlo hasta acá. Ya terminamos con nuestra clase. Ya discutimos estas preguntas también. Así que no hay ningún problema. ¿Todos terminaron? Dice. Dígame, Fabrizio. Que le quiero decir algo. Yo una vez me comí una naranja. Así que me salió una semillita. Así que yo la planté a mis abuelitos y ya florecí. Qué bueno. Qué bueno, chicos. Les va a quedar una tarea, ¿ok? Si pueden, en un recipiente, en un botecito de vidrio, de jérper o algo, pueden sembrar una semillita de frijol. ¿Ok? Y me la van a mostrar la próxima semana para ver si les creció. Eso crece súper rápido. ¿Ok? Una semillita de frijol. Una semillita de frijol. Ajá. Un granito de frijol. Sí, de frijol. Ese crece muy rápido. Le ponen algodón, chicos. Le ponen algodón y el algodón mojadito. Y meten la semillita en medio de ese algodón. ¿Ok? Y ahí les va a crecer. Ahí van a ver y me van a contar la próxima clase la otra semana. Bye, sister. Bye, sister. Bye, sister. Bye, sister. Bye, sister. Yo voy a hacer una de... No, 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 no